¡Mira! A ver... ¡Levántate! ¡Vamos a salir! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué frío! ¿A dónde estamos yendo tan temprano? Era pues que te abrigues más. ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Los zombies atacaron este lugar! ¿Cuáles zombies? Solo es un edificio que ya tiene demasiados años. ¡Ay! 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 ¡Patas, no me fallen! ¡Ahhh! ¿Qué estás haciendo, abuelita? ¿Qué no ves? ¡Estoy trepando a este árbol! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¡Mi espalda! ¡Mi cabecita! ¡Ay! ¿Qué estás mirando? ¡Ayúdame, pues! ¡Ya! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡Otra vez! ¡Tenemos que subir! ¡Ven! 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 ¡Me vas a ayudar! ¡Ay! 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 ¡Ay de aquí pero porque muy pronto van a destruir todo esto no va a quedar nada seguramente los humanos tienen una buena razón para hacerlo tal vez en verdad tienen una buena intención pero al parecer no pueden convivir con nosotros los animales tampoco con los árboles van a destruir todo esto tenemos que advertir a todos los que podamos y escapar pero abuelita estos pinos y estos álamos no van a poder irse con nosotros no lo siento ah 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 Gracias. Gracias. Gracias.